Hola, buenos días, mi nombre es Cobadunga de Luzo Montero Fernández y hoy les vengo a informar sobre la Casa de la Alfinique. La Casa de la Alfinique es una joya de la arquitectura barroca inaugurada en el siglo XVII. Es atribuida a Juan Ignacio Morales, maestro de herrería, quien la entregó como regalo de bodas a su prometida. Se dice que la esposa se la pidió como prueba de muestra de amor. En 1926 se inauguró como museo regional en Primera, en Puebla. Se considera que su fachada es tipo árabe y los adornos de la chilegueres. El historiador Juan Ignacio describe a esta casa como prueba de cómo ha evolucionado la historia y su arte. Un dato interesante, la Alfinique es un bolso presidente de España. Gracias. Ahorita me salió mal. Ahorita me salió mal. ¿Qué? No es cierto. ¿Por qué? Según me estabas ayudando y no me...